Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Acuarios y Plantas de Todo Tipo. El día de hoy estamos aquí con el buen Mario. Mario Golfis 201 amigos. Ahí también visiten su canal y suscríbanse en amigos, porque si pueden ver, aquí atrás tenemos unos golfis impresionantes. Aquí, mi buen Mario, ¿cada cuánto le hace limpieza lo que es el acuario de los golfis? Semanalmente, Miguel, semanalmente lo estoy limpiando, porque está saliendo muy mal la calidad de agua aquí en la colonia, entonces semanalmente le cambio su agua. Por eso también si ven, le saqué la arena, por lo mismo que estaba muy mal la calidad del agua. Entonces ya varios peces, tuve desde la pandemia para acá, tuve varias enfermedades de ojos inflados, de todo eso. Entonces por eso le saqué la arena, para poder chifonear más rápido y más fácil ahorita. ¿Qué tipo de golfis podemos encontrar aquí en tu acuario, mi buen Mario? Mira, tenemos unos rayukin, que son estos, este y este, ranchu, tenemos unos japonés común, tenemos moro, tenemos cometas, y por ahí anda una cartita chiquita, ahorita aparece por ahí. Ay, por ahí estaba, ya se escondió la canija. En arriba, por ahí. Ah, ahí está, ¿no? Ahí está. No, hay una más chiquita. Una más chiquita. Luego se pone atrás de las piedras, por ahí se esconde. A ver, mi buen Mario, este, ¿cómo podemos identificar un macho o una hembra? Porque yo, por ejemplo, ya sabía que es por el lano. Ajá. La letanal y la cola. Yo, por ejemplo, aquí te fijas, tengo todos, son pequeños, son pequeños, pero por la letanal, le ves el lano hundido o hacia afuera, pues la hembra. O, por ejemplo, un macho también se puede distinguir porque es un poco más alargado o menos... Más grande, sí, más grande el cuerpo. Y ahora sí que menos gordito que las hembras, ¿no? Sí, exactamente, sí. Miren aquí, la que faltaba que saliera en el video, amigos, aquí está la carapita. Estaba atorada en una piedra, ahí se atoró, por ahí está. También está muy guapitona. ¿También ha llegado a reproducir lo que son las carpa coi? Sí, sí, he reproducido también. Pero lo que pasa es que luego me falta tiempo para dedicarme a la reproducción porque les cuido unas por otras, entonces la llevo tranquila. Pero yo ahorita también voy a sacar reproducción del goldfish. ¿Cada cuánto tiempo pasa para que se reproduzcan los goldfish? ¿Cuánto tiempo? Pues cada tres meses. Sí, pero ahora sí que siempre y cuando tenga los buenos parámetros del agua, ¿no? Sí, sí, sí. Porque si no, luego no se llega a nada. Ahí son los gupís, Miguel. Ahí son los gupís. Ah, no, sí, también hay un machito ahí. Ajá. No, yo tengo puras hembras por el momento. Ajá. Bueno, son las que ahorita han salido de los... de las pecesitas que tengo ahí. Sí. Puras hembras, se me dan puras hembras. Porque nada más tengo tres machitos. Ajá. Por ahí estoy investigando y todo, que es por el tipo de temperatura. Sí. Y aquí, pues, están estos, ¿no? Están los convictos. Ajá. Están separados, ¿no? Así se rompean. Así se dan lo suyo, ¿no? Sí. Y acá, pues, las cebritas, ¿no? Las cebritas. Que nunca faltan. Ah, pues, ya creo que una está premiada. Le damos esta pancita. Ajá. Y aproximadamente voy a ser otra vez abuelo de las cebras. Ay, acá, pues, los dólares, ¿no? Los dólares. Ajá. Para este, ¿qué parámetros o no mide los parámetros del agua? No, yo no mido parámetros. ¿Nomás así? Sí. Sí, sí, yo no mido parámetros. Yo soy lírico, Miguel. Pero no... Así de la vieja escuela, ¿no? De la vieja escuela, exactamente. Que no había nada más que puros filtros de... Filtros de caja. Exacto. Filtros de la forma y la sal. Sí, que era lo que se vendía en esos tiempos, ¿no? Sí. Hace como unos 20 años, algo así. Pero por lo general, casi los tengo en 6, 7. Ay, también aquí tiene un beta, ¿no? Sí, tal betita. No está escondido. Ahí se esconde, se mete en su cueva. Ahí está un plato estómico pequeño, mira. Ah, sí, el de acá. Sí, yo soy de la vieja escuela, yo no sé mucho de parámetros. Yo lo que hago es natural. Cambios de agua, se poneo y se salen de acuario. Oh, ya. Las temperaturas. Pues bueno, amigo, miren. Ya salió el compañero beta. Para que vean. ¿Qué es? ¿Es macho o es hembra? Macho. Es machito. Acá lo tenemos, este, pacú. Una pacú pequeña. Y acá pueden ver que tiene también unos plecustomos. Sí, lecustomos, cuatro plecos. Ajá. Y estos que son, que son, este, unos oscarcitos. Unos caritos, exactamente, sí. Tigre, ¿verdad? Sí. A mí me gusta mucho este porque es albino. Sí, son albinos. Están muy chido. Este, por ejemplo, este, ¿qué tipo de filtración usa? Tenemos un filtro hamburgo, Miguel. Este filtro hamburgo es un filtro que se lo ves acá atrás, arriba está seccionado. Que tiene guata. Tiene guata, tiene pezón, tiene perlón, camantillos y, este, esa es su filtración. Y así que ya le ha estado funcionando, ¿no? Sí. Es un filtro ya, el sistema es viejo, pero aquí sube el agua, la jala del agua, sube por esta, aquí esta división que tiene, sube el agua y baja. Y te lo vuelve a ver acá. Ah, ok. Ahorita lo desconectamos por la filmación, pero ahorita lo conectamos para que veas cómo funciona. Exactamente. ¿Y este, de cuántos litros es este? 500, 500 litros. Ah, no, pues están fabulosos. Y como pueden ver, pues, ahí están los charales, que es el alimento de la Pacú. Sí, y aparte aquí es la bodega de charal, que aquí se reparte. Se reparte a los demás. Sí, sí. Ok. Conecta. Me parece perfecto. Cabeza de poder, que esa fue un regalo de un, este, de un suscriptor, que se llama Josué Contreras, me regaló esa cabeza de poder. Ok. Y acá abajito, ¿qué nos encontramos, mi buen Mario? Ahí tenemos una flower. Es una hembrita. Ajá, una hembrita. Ok. Tienes que la tuve que separar, que estaba de pelionera con la Pacú. Entonces, que antes que se hagan daño, la separo. Así, antes de acá llega un muerto, ¿no? Sí. Pues un muerto o varios. Me parece perfecto. Y aquí están los más convictos. Estos son los que ha estado reproduciendo. Sí, los que han estado reproduciendo y los que ha estado regalando las figas de los convictos. Ah, pues tan fabuloso. ¿Este es la hembra o esta es la hembra? El más grande es el macho y la más chica es la hembra. Esta es la hembra, la de atrás. Entonces, la que tiene más color es la hembra. Ok. Me parece perfecto. Y como pueden ver, aquí tiene su filtro de caja y con eso es suficiente. Ah, también acá. Su cascadita. Su cascadita. Y ya con eso está perfecto, ¿no? Sí, tiene sus dos filtros. Ah, pues me parece perfecto. Se ve muy bien cuidarlo, ¿verdad? Por eso es que procrean mucho, ¿no? Sí, ahí está. A ver, mi güey Mario, ¿este qué tipo de peces es? Es un pez gobio mármol. Que estaba en el acuario de los pejelagartos, pero se raspó. Y se empezó a enfermar. Empezó a hacer tratamiento. Ahí tengo la medicina que le estoy dando. Lo que es el Cubrix y el Em. Está en tratamiento ahorita. ¿Y si ha habido mejora? Sí, sí va mejorando. Ahorita lo vamos a voltear para que se le veas la herida. Cuando estaba raspado. Se ve el agua así ahorita por su medicamento que está. Sí, por eso está turbia, ¿no? Está turbia por su medicamento, sí. ¿Cada cuándo le hace cambio de agua para...? Ahorita cada tercer día. Hoy se le pone medicina. Y para los lunes se le cambia la mitad de agua. Sí, para que no haya exceso de medicamento, ¿no? Sí, exactamente. Me parece perfecto. Y también igual lo alimenta con charales, ¿no? Se come variado. Todos los peces aquí se alimentan distintamente. Llevan su dieta, se les da verduras, se les da charales, se les da acuelas, se les da pellets. Se les va variando, Miguel, su alimento. Sí, para que tengan un mejor crecimiento y su colaboración más que nada, ¿no? Sí, exactamente. Ok. Porque sí se ve algo dañado, pero pues dice aquí mi buen Mario que ya va mejorando. Sí, ya se les inflamó, estaba muy inflado ahí, pero ya ahorita ya se está tratando contra parásito y contra la raspada. ¿Qué tipo de medicamento se está usando aquí para tratarlo? El EM. ¿Es este? Es este, ajá, el EM. Es este. Para que vean, si ustedes tienen el mismo problema con su pez, pueden usar este medicamento, amigos. El EM. Y acá está el Kubrix también, que se está tratando con Kubrix. El Kubrix, ok. Ese sí no lo conocía. Sí, es bueno también para los ojos inflamados. Cuando le sale la nata en el ojo, cuando... Oh, ya. Entonces, con eso... Están los dos, sí. Están perfectos. Sí, sin temperatura, 28 grados se le sube la temperatura. Ahí está. Para que se vaya muriendo más rápido lo que es el parásito, ¿no? Parásito, sí. Sí, aumentas el metabolismo y empiezas a crecer más rápido el tratamiento. Ok, ok. O sea, sí es como va el tratamiento con este pez, amigos. Va evolucionando lo que es la mejora. Sí. Pues bueno, amigos. Aquí nos encontramos con estas criaturas gigantes, que son mostrabasas, la verdad. Aquí, ¿qué experiencias has tenido con estos pejes, mi güey Mario? Pues son muy tranquilos, a mi parecer. Han crecido mucho. Este nos los regaló Sanz Vlogs. Hace un año. En julio, hizo un año ya este animal aquí. Sí. Los tíos que había en una cubeta. Sí, ese estaba muy pequeñito, más o menos como de este vuelo, amigos. Y ahorita... Creo que nada más es... Lo que abarca nada más es la cabeza, el tamaño que... A lo que yo llegué a ver en ese momento que... Que estaba en su cubeta. Y no sé si ustedes se acuerdan de Sanz. Así que él era... Es mi amigo, más bien. Pero ahorita, desgraciadamente, ya no sube videos. Ya no ha subido videos el Sanz. Sí. Y ahí están con un pez claria, un gato de canal pequeño. Ahí está. Así que es muy poco común verlos en los acuarios, ¿no, mi güey Mario? Sí. Sí, mucha gente le gusta porque crecen enormemente los animales. Y tenemos de este lado un plecostomo salbino. Que la verdad está grandísimo también este compadre. Está impresionante. La verdad. No, ahora sí que están impresionantes estos dos pejes. Están demasiado grandes. Y su color, más que nada, está muy bien. Está muy intenso. Está igual, la misma alimentación que los demás, amigos. Exactamente lo mismo. Y aquí pueden ver que tiene lo que es de filtración, lo que es una cabeza de poder. Sí, también. Ese fue el regalo de José Contreras también. Ok. Se nos regaló dos. Esta y la que ya. Y la que estaba del otro corio. Es que se la conecto por ratos. Ayer se ponió y mira, ya están otra vez. Comen, ¿no? Sí. Es un placer. Así que, pues también como están grandes, pues ya asocian un poquito más rápido lo que es el agua, ¿no? Sí, son más requerimientos. Y también como pueden ver aquí abajo, amigos, tiene lo que es un zoom. Un zoom. Aquí, ¿qué tipo de filtración tiene? Tenemos canutillos, tenemos biobolas, tenemos... Perlón, tenemos su esponja, tesontle. Ah, y aquí está también hasta su bomba de subida, ¿no? Sí, su bombita. Ahí está. Ahí está, para que lo veas. Ahí tiene su luz. Ah, pues aquí hasta también tiene pesos, amigos. Sí, ahí hay unos pesitos, unas molis. Y unas tetras, ¿no? Unas tetras, sí. ¿Qué era? ¿Tesoncle? Lo que son canutillos, biobolas. Canutillos, biobolas. Hay biobolas de plástico. Y... Creo que tiene piedra poros también. Ok. ¿Y esa bolsita negra, qué es este... Carbón activado? Carbón activo, sí. En cielita. Tiene su vida y carbón activo. Y aquí, pues, tiene su saquita, amigos. El calcetín. Para que retenga toda la suciedad, ¿no? Con perlón, exactamente. Ah, también. Con perlón. Ok. ¿Y este más o menos cuántos litros son? Sí, como 100 litros, miren. ¿Y con esa... Ah, sí que alcanza para que filtre todo lo que es? Sí, pues, ve cómo está el agua, no está tan... Sí. No está tan sucio. ¿Este, por ejemplo, qué...? Mire, dos metros por 60, por 60. Entonces, ¿estamos hablando como en unos 600 litros? No, más. ¿Más? 800. ¿800? 800, sí. Ah, también, sí, está... Sí, entre el zoom y este son como 900 litros. Ah, pues, sí, está grande. Con razón tienen el tamaño que tienen esos pejes, amigos. Ya crecieron. Ya crecieron. Ah, están impresionantes. De este lado, amigos. Hace el otro. Que la verdad, este, cuando entré, amigos, la verdad, me dejó sin palabras porque están monstruosamente grandes estos peces. La verdad que, miren, si pueden ver mi mano, está muy, muy chiquita mi mano a comparación de los pacus que tienen aquí, que también... Pangasius. El pangasius. ¿Y este cómo dijo que se llamaba? Es pez claria. Pez claria. Aquí conocido como gato de canal. Un gato de canal. Y hay un ciclido jaguar ahí atrás. Está ahí. A ver, ¿qué es este? No, la verdad, está impresionante. Aquí, ¿cada cuándo le hace lo que es el mantenimiento a la pecera? La pecera ahorita estoy haciendo cada semana. Sí, cambio de agua. Sifoneo. Mañana, sifoneo. Ahí el sifoneo y hay otra vez un excremento ahí. Miren, para que vean. Este es el gran detalle que tenemos con estos peces grandes. Peces, sí. La mayor pez, mayor consumo. Mayor caca, mayor cambio de agua, mayor todo, sí. Y aquí también veo que tiene su zumba aquí abajo. El calzón. ¿Ese es de cuántos litros es? 500, no, 250. 250. 250 litros. ¿Y aquí tiene lo mismo que el otro o aquí ya tiene otro tipo de filtración? Otro tipo de filtración, Miguel. Ahí nada más tenemos que son Tle, Pomex, Cielbita y Matrix. Y su perlón. La esponja ahí para que entre. Igual su calcetín, ¿no? Calcetín. Sí, ahí tiene dos bajadas. Sí baja, es mayor la bajada. La bomba son 3 mil litros. Ok. Y aquí, ahora sí que aquí no ha tenido problemas con la subida o con la bajada. A veces sí. Sí me está, estoy ahorita nivelando apenas lo que sube o que baja. Por ejemplo, muy bien Mario, cuando se va la luz, ¿qué problemas tienes con los tipos de filtros? No se va la luz, como yo aquí no tengo otra bomba de bajada, por cuestión de varo. Ok. Más luz, meter más bombas, es más gasto. Tengo que estar pendiente. Se va la luz, cierro mis válvulas. Ok. Desconecto la, bueno, no hay luz, obviamente, con cierras válvulas. Te fijas acá abajo, están las válvulas. Hay tres válvulas ahí. Ok. Entonces ahí cierras la válvula y ya no baja el agua. Sí, porque se llega a desbordar el agua y ahora sí que esto sería un tiradero de agua. ¿Para qué contamos, amigos? Sí. Si tan solo, yo una vez tuve el percance de mi acuario de 200 litros donde tengo los golfis y la verdad que es una lucha contra eso, está haciendo limpieza porque es mucha el agua. Sí, mucha agua. Y ahora sí que aquí, tan solo aquí, ¿cuántos litros son? Aquí son mil del acuario y 250 abajo. Imagínense, amigos, que se desborde toda el agua de este acuario, ¿no? Sería bárbaro todo. Sí, a nadar aquí. Hasta acá, con canoa y todo, ¿no? Sí, sí. Muy bien, amigos, este ha sido el video con buen Mario. Ahora sí, suscríbanse. ¿Cuál es tu canal, mi buen Mario? Mario Golfi 201, Miguel. ¿Y qué consejo tienes para los amigos que se quieren dedicar a lo que es la acuariofilia? Pues que lo piensen muy bien, vean qué posibilidades pueden hacer, qué es donde viven. No vas a meter un Monster Tankers en una casa pequeña. Sí. ¿Sacas tu cama o metes el acuario? Eso sí. Pues que vean qué peces van a poner, qué les gusta cuidar, no les gusta hacer limpieza, metan cebritas, metan gufis, pez pequeño. Quieren diario estar limpiando caca de los peces, metan un Monster Tankers. Aquí está la prueba. Tú puedes ver todo lo que hay que limpiar. Mañana o en la noche, si ponen a sacar todo eso. Nada más para que se den una idea, amigos. De cómo cagan. Ya sí que son muchas heces. Sí. ¿Por qué? Porque ya esto ya son un tamaño muy, muy, muy grande, amigos. ¿Tan solo cuánto mide cada...? Cada pacú como 40. Y tan solo con el pangacio, ¿cuánto mide? Igual, lo mismo. Y aquí vas a ver acá al amigo Carlos, que nos trajo una donación. Lo que trajo. Ok. Y ahora sí que piénsenlo bien, amigos, como dice el buen Mario. Porque la verdad... Porque si se meten en cada bronca, que... Pues vean, los gatos ya de ese tamaño que tienen, ya necesito pensar en el estanque de cemento. O ya donarlos a un acuario más grande. Sí, porque sí es una batalla muy grande, ¿no? Estarle... Sí, está limpio. Cambie el agua. Sí, simplemente para moverlos de ahí. Y una pregunta, mi buen Mario. ¿No te da miedo meter lo que es la mano al acuario? No, fíjate que ya se acostumbraron a mí. Cuando se poneo. Luego se arriman y las sacadiché. Ok. Pero eso no quiere decir que no te puedan morder. Ok. Pero sí, ahí está Miguel. Bueno, ahí están las palabras de Mario para que ustedes entren en conciencia, amigos, más que nada. Porque la verdad sí está de pensarlo para mantener un acuario de este tipo. Porque es mucho litraje, más que nada también los tamaños que tienen a tener los peces son muy grandes, la verdad. Y más que nada, el tipo de alimentación también, ¿no, mi buen? También, sí. Sí, si comen mucho, hay que invertirle charales, comida, de todo. Ok. Y también, si se quieren dedicar a los plantados, también piénsenlo, amigos, porque no nada más es decir, Ay, sí, quiero unas plantitas que se vean bonitas y todo. No, también necesitan su dedicación, amigos. Y saberle bien qué tipo de nutrientes necesitan y qué tipo de sustratos se puede y qué sustratos no. Porque también hay varios que te dicen, con esta planta se te va a dar todas las plantas, ¿no? O con ese tipo de sustrato. Y eso es mentira. Por ejemplo, si quieres uno de bajos requerimientos, tienes que pensar qué tipo de biotopo quieres también, o qué tipo de sustrato piensas usar tú. Por ejemplo, yo les puedo dar un tip, que si quieren ustedes espadas amazónicas, lo que son ambulias, lo que son colas de zorro, esas sí se pueden, hasta sin sustrato nutritivo, amigos. Pero siempre y cuando usen fertilizantes. Si no quieres entrar a detalles en ese tipo de acuarios, mejor ni entren, amigos, porque sí es algo complicado. No se metan en broncas. Es mejor así como dice el buen Mario, mejor unos guppies, unas cebritas. Cebritas, unas monjas y adiós, no se metan en broncas. Bueno, amigos, aquí nos despedimos con el buen Mario. Y como estamos aquí, pues suscríbanse también, porque me hizo el favor de invitarme aquí lo que es a su casa y conocer lo que son sus acuarios, que están impresionantes, amigos. ¿Y saben quién llegó? El amigo Soda. Hola, buenas tardes. Saludos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás bien? No, aquí, conociendo los acuarios del buen Mario, que están impresionantes. Muy, muy, muy padres, ¿eh? Qué bueno que se me hizo para acá, darte una vuelta y saludos a todos. Sí, y ahora sí que ya llegó el buen Soda, ahora sí que, pues a la despedida, aunque sea. Pero pues ya también suscríbanse ahí al canal de Soda, si no lo conocen, que también tiene un buen contenido, amigos. Entonces, nos estamos viendo en un próximo video, amigos. Y ahora sí que, si les gusta más que nada el contenido, suscríbanse, denle me gusta al video y comenten, amigos. Yo no, mi buen Mario. Para que sigamos creciendo aquí la comunidad de acuaristas. Entonces, nos vemos en un próximo video, amigos. Bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video.